Hola, Bárbara, perdón, llego tarde. ¡Listos, listos! ¡Se acerca, se acerca, ya! ¡Neño, Davey Reino! ¿Cómo estás? Se acerca el mueble, deja las llaves. ¡Lobo! ¡Eso es asqueroso! Esto sabe bien. ¿Qué no ven? ¡Que estamos nadando en nuestros! ¡Ahí viene! ¿Pero qué? ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¡Bárbara! ¿A qué hora es mi primera cita mañana? A las 10, corazón. ¡Déjela abierta! ¡Sí tengo que limpiar el tanque antes de que darla llegue!